Hola a todos, yo soy Caplex, el que anoche bailó con tu ex. Sensual, un movimiento sensual. Desde que empecé a hacer contenido grabando en las calles, mostrando la cultura de mi país, muchas personas en los comentarios me dijeron cosas como te copias de Luisito Comunica, la copia barata de Luisito Comunica, Luisito Comunica color madera, color puerta, color marrón, color llanta, color cacao, color chocolate, color caca y... Caca, hasta eso me dicen. Pero si es que ustedes no lo saben, Luisito Comunica no es el creador neto del formato del blog grabado en las calles, ya que eso existe desde hace mucho, pero mucho tiempo. Es muy sabido por muchos que él aceptó que se inspiró de un youtuber norteamericano llamado Casey Neistat. Así que el formato es libre de usarse por cualquier persona. Es como que si yo subiera un gameplay de Minecraft, me dijeran te copias de Willysrex, Willysrex de bajo presupuesto, Willysrex negro, Willysrex andino y... Cosas así. Pero bueno, en este video veremos como sería un video mío grabado 100% al estilo Luisito Comunica, donde trataré de imitar la forma de hablar, la forma de editar y algunas otras cosas que se me ocurran. Así que empecemos con este video. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. No, no, no. Ese Luisito no. Con Yandel, ¿ustedes saben quiénes somos nosotros? Me estás tentando, hace rato que te ando velando. Tu cuerpo rozándome, me estás excitándome, me estás tentando, hace rato que te ando velando. No, 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 no. No vamos a imitar al Luisito de antes, sino al Luisito de ahora. Así que ahora empecemos en serio. ¡Hola amigos! Sean bienvenidos a una aventura más. En esta ocasión nos encontramos en el bello país de Bolivia. Ustedes sabrán, Este país es el corazón de Sudamérica. Es la primera vez que vinimos a Bolivia en la ciudad de Oruro. Es la capital del folclore boliviano. ¿Ustedes sabían que Oruro tiene la estatua más grande de Latinoamérica? Vaya dato perturbador. Oh sí, amigos. Hoy estaremos conociendo, probando comida típica, comida mórbida. Sé que va a estar cool, bastante divertido. Así que vamos a darle. Como pudieron ver, estoy usando una peluca para tratar de caracterizarme como Luisito Comunica. No será algo 100% fiel, pero al menos lo intentamos. Pero siento que falta algo más para ser todo un Luisito Comunica. Así que entraré al baño y me cambiaré las cosas que tengo en mi mochila. Y veremos qué pasa. ¿Luisillo? ¿Luisillo, el gordillo y borrachillo? ¿Qué? ¡Fue! ¡Neta me lo juro! ¡Nel, nel pastel! ¿Cuál Luisillo, el gordillo y borrachillo? Aquí Luisito, el come tortillas. Tu fuente irrefutable de comida mórbida. De comida mórbida. De comida deliciosa. Y ahora en te... Vamos a estar probando comida muy riquísima en tierras boli. Ya me he cansado de esto. Para empezar con este tour gastronómico, iremos a probar unas famosas empanadas llamadas salteñas. Estas son las famosas empanadas, las salteñas. Nos hemos pedido, no sé... Nos hemos pedido una salteña de carne y una de pollo, así que vamos a probarla. Esta es la de carne, es un poco y esta es la de pollo. Y... Y... Ay, chucha, es complicado. Miren, la empanada tiene una trenza alrededor y... Bueno, ya no puedo explicarlo como Luisito, pero voy a tratar de hacerlo a mi manera porque no sé cómo lo haría él. Pero bueno, esta es la salteña boliviana como ustedes pudieron ver en Oruro. Ustedes pudieron ver, si ustedes vieron, si ustedes vieron el video pasado, que cuando estuvimos en Perú probamos una salteña boliviana hecha en Perú. Pero ahora estamos probando una salteña boliviana hecha en Bolivia. Esta es la salteña, esta es la otra que es más grande. Me he equivocado a decir al principio que esta era de carne porque esta es la mixta y esta es la salteña auténticamente boliviana. Muchos dicen que si derramas el jugo de la salteña, pues no sabes pesar. Es un dicho boliviano. Y así que cuando tú vengas a probar esta salteña en Bolivia, tienes que comerla por acá. No tienes que partirla en la mitad. Yo cuando grabé el video de Perú, la partí de la mitad para que vieran cómo era. Pero ahora vamos a hacer esto. Tenemos dos salteñas, vamos a partirla una por la mitad y otra pues por aquí enseñándoles la rica salteña. Esta es la salteña de carne, vamos a partirla por la mitad para que ustedes vean cómo es por dentro. Mano, esta es la mixta, me he equivocado. Estaba en lo correcto al principio del video, esta es la carne, esta es la salteña mixta. Vamos a darle una probadita. Ahora lo hagamos como Luisito. Miren, esta es la salteña, tenemos por dentro cómo es la salteña. Miren además, está chulada, qué riquísima se ve. Mis guías me están diciendo que hay que darle un bordisco de la puntita. Bueno, ahora... No me la entiendo. Aprovechando. Sí que comen muy picante estos cracks, ¿eh? No, está rico. Está muy delicioso. Como ustedes sabrán, yo no como picante. Esto sí que me está haciendo arder. Estaba caminando por la plaza y me he encontrado con algo épico, con algo inusual. Amigos míos, miren esto. El reino palomo, oh sí. Allá está nuestro trono. Amigos, esto es épico. Tenemos muchas palomas aquí. Me siento como en casa. Oh sí, Bolivia. Bueno, han entendido lo que te estaba diciendo. Ahora estamos en una típica feria boliviana. Vamos a ir a degustar un rico postre. Que específicamente será un helado. Así para que se... Bueno, eso ya no sonó como Luisito. Pero... Y como les dije, estamos en una típica feria boliviana. Vamos a probar un helado de canela. Que es un postre más que todo. Así que, bueno. Lo estamos tomando como un postre. Se lo puede tomar a cualquier hora del día. Así que vamos a seguir recorriendo la feria. Y pues llegamos al lugar donde venden ese rico helado. Miren mi cabellón. Sí, parezco... No sé. Me veo hermoso con esta peluca. Está linda. Está linda. Preciosa. La durita de la tienda me ha dicho linda, hermosa. Me siento querido. Ahora sí, hablemos como trata o como el personaje requiere. Ya tenemos este helado de canela. Pueden verlo acá. No se me acuerdo de decir nada más. Es que no puedo hablar. No sé qué diría Luisito. Pero vamos a hacer. Como pueden verlo acá, ya lo estaba comiendo. Miren, esto es la canela. Es un helado delicioso. Vamos a probarlo. Qué manjar de dioses, amigos. Esto es algo exquisito. Por Dios. ¡Vale! ¡Ah, shit! Vamos a ir de nuevo. Continuando con nuestro tour gastronómico, hemos venido a probar un plato muy típico de la región de O, de la ciudad de Oruro. Esto es el charquecán. Lo principal de este plato es que se está hecho. Es que se está hecho de carne seca, de llama. Vaya tanto perturbador, ¿eh? Es un poco incómodo grabar con esto. Con cabello largo. Más que todo cuando es muy largo y se te cae y hay que estarlo arreglando y todo eso. Pero bueno, miren esto. Tenemos este plato es el charquecán. Plato típico de Oruro. Como ya lo dije más antes, está compuesto de la papa, el mote, el huevo, el queso. Y lo principal de este plato es esto, que es el charque, que no es más que carne seca de llama. La forma de preparación de este plato consiste en hacer secar la carne de llama durante muchos días y condimentarla con sal. Una vez seca se la pone a freír y pues tenemos este rico charque, así que a probarlo. Un poco del charque. Muy delicioso. Si tú vienes a Oruro, tienes que probar esto porque es muy, muy rico. Y por último, como no, tenemos que visitar el monumento más grande de Sudamérica. Qué mejor manera de hacerlo en el teleférico. Sí, amigos, vamos a ir a comprar entradas en el teleférico. Ya no sé qué más decir, pero... Así que vamos, compramos las entradas que cuestan no me acuerdo cuánto, pero vamos a comprarlas. Y luego subimos al teleférico que por acá es la entrada. A diferencia del teleférico de La Paz, este teleférico es turístico. Y el de La Paz, pues, es para transporte público. Este solo funciona para transportar turistas, como ya les dije. Y solo funciona los días miércoles, sábados y domingos. Así que ya estamos más cerca del monumento, de la estación, que queda un poco más debajo del monumento. Así que ya vamos a llegar y les mostramos lo que es este enorme y grandioso monumento de Virgen de los Comandos. Ahora sí, entramos en modo Luisito Comunica. Y... ¡Wow! ¡Miren qué es esto! ¡No, a ver! ¡Wow! ¡Miren esto, amigos! ¡Es brutal! ¡Es enorme! Nada, yo no pensaba que esto fuera tan enorme, amigos. Es monumental, la verdad. Estoy flipando, mi querido amigo. Es que es tremenda la vista. Ya estamos en La Virgen. Miren qué tremenda vista tenemos. También los días sábados o fines de semana, está repleto de gente, como pueden ver. La gente viene a pasar el rato, a echarse. Oh, amigos, miren la inmensa escultura, el monumento que tengo en mis espaldas. Por cierto, este cabello me tiene como que... Uff, no, no me gusta, no me gusta. Pero bueno, esta escultura tiene una altura de 45,40 metros y es más grande que la estatua del Cristo Redentor de Brasil. Ya que esa estatua mide 30 metros. Estamos hablando de una diferencia de 15,40 metros. Y miren, pues sí es enorme. ¡Wow! ¡Monumental! Hemos llegado al fin de este video, mi querido amigo, mi crack, mi máquina, mi fiera, mi maremoto, mi tsunami, mi viento, mi tormenta, mi... Máquina, artista, inigualable, número uno, toro, fiera. Toro, fiera, tsunami, relámpago, artista, el padrote, el papucho, el... Lo que sea. Pero bueno, hemos llegado al fin de este video. Espero que les haya gustado. Ha sido un video como parodiando a Luisito y también imitando su estilo. Ya que muchos, como explica al principio del video, piensan que copia en cierta manera a Luisito Comunica. Pero lo cierto es que muchos youtubers usan el formato que actualmente Luisito volvió muy popular en YouTube. Pero al hacer eso no quiere decir que copiemos fielmente lo que hace Luisito. Ya que cada youtuber que utiliza ese formato tiene su propio estilo. Es como con los gameplays, ¿no? Cuando les expliqué al principio que uno por subir gameplays no va a ser copia de Rubios, de Willyrex, de Vegetta, de Fernanfloo. No, ya que uno utiliza el formato, pero le da un toque especial a su contenido. Y espero que el contenido que yo hago les guste, sea de su agrado. Ya que mi principal objetivo es informarles a la misma vez entretenerles. Así que eso ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Ah, no, esperen un cacho. Vamos a pasar a saludar a las personas que comentaron en la última foto posteada en Instagram. Un saludo para Valentino137, Milton Martínez Flores, Jacqueline Karen, Cristian Quispe y Cristian Quirós. Y si tú quieres ser saludado solo tienes que ir a la cuenta de Instagram, comentar la última foto que esté publicada. Y así yo te saludaré en el siguiente video. Eso ha sido todo. Espero que este video te haya gustado. Nos vemos en el siguiente video, que por cierto va a ser una tremenda sorpresa, porque vamos a hacer un interesante viaje. Así que atentos a la cuenta de Instagram, porque ya estaré publicando en tiempo real lo que haga o donde vaya. Y el siguiente lugar que será mi destino, porque será algo tremendamente genial, que estoy seguro que a muchos les va a gustar. ¿Qué ha pasado? Nada. Eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.